Música 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 Cuando paso por los cigales De acuerdo de mis hermanos Porque los adoramos Por la paz de mi Cuando paso por los cigales De acuerdo de mis hermanos Porque los adoramos Por la paz de mi Un carro de Israel Y su gente De la caballo Y el mando nos ha quedado Para pasar el portal Música Y yo aquí me quedo Y aquí ya no me muero Porque como Viene el carro Y yo llevo a la reina Y yo aquí me quedo Y aquí ya no me muero Porque pronto Viene el carro Y nos llevo a la reina Música Y yo aquí me quedo Y yo aquí me quedo Y yo aquí me quedo Música ¡Gracias!